¡Claro que el polvo es un monstruo! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ah, la llevó otra vez horrible! No empiezan... ...con todas las agendas espantosas arreglando sus arbolitos y sus cosas así... Tanto que detestan su agente Y además me lo veo nada que se esté arreglando alrededor de un arbolito como tanto... Jejeje, jejeje. Creo que es una tontería. Oh rayos, ya empezó a negar más fuerte. Desearía que... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se supone que eres tú? Soy una hermosísima hábitat. Oh, así quedo nada. Claro. ¿Y se supone que cumples deseos o qué? Pues algo así. ¿Entonces puedes desaparecer estos horribles árboles? No, pero tengo esto para darte. ¡Guau! ¿Qué es? Es lo que tu imaginación desee. ¿Lo que yo desee? ¡Sí! ¿Entonces desee? ¡Ah! ¿Quién eres tú? Ay, es el culero de Santa Región 4. Y ya está otra vez regalando sus juguetes. Jajajaja. ¿Qué pedo con ese güey? Ahora deseo... Una resortera. No, mejor un arma láser para destruir a Santa. Genial, con esto lograré terminar con la Navidad. Se escapó Santa. Ahora tendré que cazarlo desde el techo. еличando. Jajajaja. 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 jajajajaja. Pero ahora si quiere estar en la parte donde va a caer santa, si es que todavía cumple el deseos o algo así. ¡Señal! ¿Y ahora? ¡Que santa explote mil pedazos! ¡Pero ahora se terminan los rejeros y las baterías! ¿Qué? ¡Ahora santa caerá sobre mí! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Oh, creo que todo es buen sueño! ¿O no? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooo!